Hola, buenos días, soy yo, vendré de NaturPixel, nos encontramos en Barcelona, concretamente en la fábrica de cerveza Moritz y estamos con Fuji para la presentación de la nueva Fuji X-T1. Es una cámara, como veis, con un diseño que incorpora un visor centrado, estamos acostumbrados hasta ahora, Fuji con el visor, pues, en el lado izquierdo y ahora nos encontramos con un visor centrado más al estilo reflex. Es una cámara que incorpora el mismo sensor, la misma tecnología que la X-T2, así que se han implementado algunas mejoras, sobre todo en cuanto a velocidad. La cámara en sí, como podéis ver en las siguientes imágenes, pues tiene un diseño muy retro y tenemos todos los controles absolutamente a mano. Tenemos el control de compensación de la exposición, control de velocidad, control de sensibilidad, tenemos la posibilidad de elegir los modos de disparo, ráfaga, modo sencillo, modo panorámico, todos los modos desde estos controles que tenemos directamente accesibles a través de nuestras manos. Y aquí también tenemos un modo de control para cómo la cámara va a medir la luz. Tenemos Wi-Fi, dispone de una pantalla abatible. Y una de las novedades más interesantes es el visor. Disponemos de un visor electrónico enorme. Es difícil de explicar y a lo mejor sería que vosotros mismos lo vierais, hemos hecho algunas copas en vídeo, pero es un visor que es muy grande, de los más grandes. Eso implica mucha comodidad al trabajar con esta cámara. Y empezamos a olvidar aquello que muchos habíamos dicho de si el visor óptico o el visor electrónico realmente con este tipo de visor electrónico es comodísimo trabajar. Estamos ahora mismo en condiciones de poca luz y realmente el visor está trabajando, aunque tenemos que decir que es una cámara de preproducción, el visor es excelente. Unido al tamaño hace que sea realmente una característica muy destacable en este modelo. Tenemos aquí la pantalla también abatible y otra de las novedades es que el cuerpo está totalmente sellado y fabricado en aleación de magnesio. Eso significa que es una cámara resistente a las inclemencias meteorológicas, al polvo, lo que por el momento no dispone en Fuji dentro de su gama de óptica serie X, ninguna óptica que esté preparada y sellada igual que lo está la X-T1. Pero si más adelante empezamos a disponer también de ópticas que estén selladas de la misma manera que lo está la cámara y tengamos un equipo que puede estar trabajando en cualquier condición climática. También incorpora un poco de empuñadura, lo cual pues como muchas veces hemos dicho pues hace que la cámara sea bastante más cómoda y se agarre pues un poco más firmemente. En sí el diseño nos recuerda totalmente a una reflex, aunque no lo es, es una cámara sin espejo, pero entre la empuñadura que es muy cómoda, el cuerpo totalmente sólido y bien construido, además del visor en posición central tan grande con todos los botones para manejar la cámara directamente desde las dos manos, pues creemos que es una cámara estupenda. Estupenda. En breve, cuando tengamos una unidad final y podamos tirar imágenes, pues os daremos más información. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.